Los cortos cinematográficos Mujeres, Amanecer en la Diez y Lágrimas, Limón y Sal resultaron ganadores en la primera muestra de cine estudiantil y video comunitario que desarrolló el Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 24 de octubre. Los cortos son parte del proyecto Cine Joven, impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUVE, y participaron habitantes de las comunidades La Naval, Independencia, San Juan Bosco de San Salvador y la 10 de octubre de Tonacatepeque.